Hola, bienvenidos a la sala del chat oral. Me llamo Doulos, soy tarotista profesional y llevo muchos años ayudando a las personas a través de mi evidencia. Soy experta en relaciones sentimentales, especializada en fechas exactas. El tarot es una herramienta muy útil si hacemos un buen uso de ello. No tenemos, no hemos de tener miedo a que nos regalemos calzar el tarot. El tarot nos sentencia, el tarot nos avisa, el tarot nos avisa de todo aquello que nos puede hacer mal o que es un problema y lo podemos cambiar. Si me preguntáis cuál va a ser o qué es lo que os ofrezco, diré que mi avar es el gran cariño y amor que tengo a esta profesión, mi experiencia de muchos años ayudando a las personas, mi honestidad, pero sobre todo mi ética profesional. Os espero aquí en el chat oral. Muchas gracias.